Queremos dejarle en clara a todos que estamos en toma, que ustedes son dependientes de nosotros y no diferentes. Por lo tanto, exigimos que nos respeten y que se acaten nuestra realidad y decisiones. ¿Están ingresando ingresos a algunos? Su trabajo podrán recuperarlo el día de mañana, ingresando solo uno a la vez, sin alteraciones ni reclamos. De no cumplir lo anterior, se expulsará la persona y no ingresará nadie más. Aparte, tienen que ingresar con su celular de identidad que le van a hacer en portería. Los que generan disculpios simplemente van a hacer mojados. Los que acaban de ingresar mañana, se va a mantener un control. Si empiezan a desordenarse, que quieren entrar más, a decir tonteras, van a hacer mojados. Eso es lo que ha acontecido. ¿Cuál es la compañera? ¿Cuál es la compañera? ¿Cuál es la compañera? Sí, claro. Los que tengan que estar, documentos, trabajo, cosas personales tuyas también. ¿Qué es una compañera? ¿Qué es esa compañera? ¿Qué es la compañera? ¿Qué es la compañera? ¿Qué es la compañera? Uuuuuuuu. Oye, me va a pasar con la apoderada, que le slipeta la información, lo más bien. Ahí ya tenemos insuprochen, lo más bien. Ahí ya está la inspectora. Ya, ya está la inspectora. Ay, que trabaja sin una arrepentación. No, no sé. ¿Qué es lo que pasa si no lo van a hacer, no lo que van a hacer, no lo vean, no hay ni una foto. Gracias.